Música ¿Dónde estás, Adelín? ¿Dónde estás, Renacuaja? ¡Vamos! ¡Santo! ¡Pasamos la segunda ronda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te están hablando? Pasamos a arrepentir las gracias a vos, Feliz ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Aliviento! Estoy jugando con Adelín al escuerzo asesino ¡Ya vuelvo, eh! ¡Gracias! ¡Qué suerte que ganaron los dos! Ellos tuvieron suerte la próxima los matamos ¿En serio? Se ganaron por el final de ellas que fue una desubicación total Ah, el beso, ¿no? Sí, por el beso Podés cerrar el pico, Cari Gracias Eso iría para vos, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace? ¡Un abrazo al ganador! ¿Les dije o no les dije yo? Sí, sí, sí Muy bueno, al final tenemos dos puntos Muchos franileos por acá, ¿no? Sí Te morís por abrazarme ¡Me encanta que te abraces! Sí, como notas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se te nota? A mí no más No me gusta ¿Qué? ¡Suelte! Ya a mí no nos soltamos Ya a mí no, para, 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 para ¿Qué crees? No hay saludos ¿Vos no me vas a abrazar a mí? ¿Cómo no te voy a abrazar? Vamos a ver ¿Entonces? ¿Qué? Ah, la fiesta se hace ¿Se suspendió el casorio? Ah, yo pensé que ibas a dejar las muñecas Que ibas a habitar ese laberinto Por donde corres y corres O sea, ir al gran, Omar No sé si el casorio se suspendió o no Pero lo que sí sigue en suspenso Es nuestro ¿Qué decís? No solo esta nena tiene que crecer Si vos no te pones las pilas A vos te dejo en suspenso ¿Estamos de acuerdo? O sea, el limpio ¿Volvemos? Bueno, pues No, no, chicos No me tiene que dar ninguna explicación Si se aman Denle para adelante Y ojalá que sean felices Cuidala Y ojalá que sean felices